Muchísimas gracias Santi, muchísimas gracias a todos los que han dicho que sí. Nosotros siempre intentamos no estorbar al Espíritu Santo. Intentamos que no se fije nadie en nosotros, sino que se fije en el protagonista de esta historia. Y para eso pues tenemos que pedir muchísimo la ayuda del Espíritu Santo. Le pedimos que Él sea el que actúe, Él sea el que entre en todos los corazones a los que Él quiere entrar. A través de este testimonio que no es nuestro. Es el testimonio del Señor en la vida de dos personas, como cualquiera de todos nosotros. Que ha elegido como a todos nosotros lo ha elegido. Y que Él hace de Él su obra. Y toda la gloria es para Él. Así que pediremos al Espíritu Santo para que nos ayude a no estorbar. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, transformame. Espíritu Santo, transformame. Pues hace ya algunos años, el Señor nos trajo. Espíritu Santo a este bendito país. Nos ha regalado lo más bello hasta hoy, que es una misión en conjunto. Una misión en matrimonio. Y antes de esto, pues es verdad lo que dijo Santi. Nosotros, en nuestro apostolado, en nuestra vida en México, pues teníamos un grupo, un coro maravilloso que tuvo un momento espléndido en el que había conciertos, había canciones que a la gente gustaban muchísimo, coreaba y bueno. Bueno, y nosotros teníamos un repertorio y dentro de ese repertorio había una canción que le hemos cantado un millón de veces. Y son de esas cosas que cuando uno voltea hacia atrás o cuando de repente alguien te pregunta y te dice oye, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? o ¿tú cómo estás aquí? o ¿qué has hecho para estar aquí? Como que es el Señor que te dice, oye, da la vuelta para que veas todo lo que ha sucedido. Y una de esas cosas nos ha pasado a Osvaldo y a mí con esta canción. Esta canción la cantamos como ya dije un millón de veces, hasta que cantarla sin cantar, cantarla sin querer y un poquito queriendo, se volvió realidad en nosotros y la queremos compartir con ustedes. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Pues, hola, ¿cómo están? Cuando canten algo o cuando digan algo, tómenselo en serio, porque Dios lo toma en serio. Como decía Arce, esa canción la cantamos hace muchos años. Qué bonita canción, qué bonito suena. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Qué bonito, qué bonito es cantarla. Pero cuando te lo piden, de verdad, te lo pide el Señor. Vete y lleva mi palabra. Oh, espérame tantito. Era broma. Y esta canción se hizo real en nuestra vida. Mi nombre es Osvaldo, soy mexicano, Arce, mi esposa, mexicana, mi padre, un hombre de casi un 80 de estatura, negro, negro, cubano. Mi madre, unos 50 de estatura, rubia, 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 mexicana. Tres hijos, el menor, color café con leche. Y siendo el menor, dos hermanos que me llevan uno 8 y otro 10 años. Prácticamente cuando ellas iban creciendo, se van de casa, me quedo como hijo único. Y al querer ser hijo único, y mis padres ya un poco cansadillos, pues se revela uno. Le entra a uno la adolescencia y empieza uno a quererse comer el mundo. Y ese era yo. Una persona que me gustaba lo que dicen las noches mexicanas. Viva México. Con tequila, con fiestas, con amigas y de todo. Y un día, mi madre me dijo cuando salió una fiesta, llega temprano. Y efectivamente, llegué temprano, al día siguiente, 8 de la mañana. Quiero abrir el portón de casa y sabía que adentro del salón estaba esa rubia pequeñita esperándome. Entonces yo ya queriendo tomar todos los chicles para que no huela nada y querer hacer todo, pero dije, me va a montar una de aquellas que cuando me empiece a gritar yo le voy a gritar y cuando gritamos pues nadie escuchamos y se acabó el problema. Y entro y efectivamente veo a mi madre y mi madre me ve y no me esperaba esto. hijo, estaba preocupada, pero el tono de su voz me espantó. ¿Cómo estás? Digo, bien. Y dice, bueno pues, si quieres, vete a duchar y a descansar y después hablamos. claro, empiezo a subir las escaleras y a la mitad de la escalera oigo su voz. Pero quiero decirte una cosa, en tu vida vuelves a salir si no vas conmigo a misa. Y hoy es el día, era domingo, así que duérmete porque vas a ir conmigo a misa. Muy bien. Y me dejó y me despierta y fuimos a misa. Y mi madre durante casi un mes me fue llevando a diferentes iglesias a ver a dónde le gustaba el niño. Pero tenía un plan Dios y ella. Y más o menos casi al mes en un domingo encontramos una misa donde había un sacerdote joven que hablaba muy bien y había un coro que cantaba súper guay. ¡Oh! Pues me empezó a entusiasmar eso y cuando el padre, el sacerdote dice al final de la misa quien quiera acercarse al coro para entrar por favor acérquense. Y yo escuché eso y cuando lo escuché mi mente voló. Si mi madre ve que quiero entrar al coro se va a emocionar y va a dejar en paz. y como dijo Santi al principio a mí me corrieron del coro del cole cuando hice la audición me presenté y canté y me dijeron cantas como mujer cantas muy feo y me dicen delante de todo el grupo y se reían los amigos y para mí eso me causó un trauma. entonces yo la música no quería saber nada. Era un trauma para mí la música y el estar enfrente de las personas. Entonces era mi plan perfecto porque dije mi madre va a ver que me voy a acercar al coro y como no me van a aceptar le voy a decir mira la gente de tu iglesia que no acepta y termina la mesa y mamá ahorita vengo como decimos los mexicanos ahorita vengo y me acerco al coro y pregunto ¿cuándo son las audiciones? Nunca me imaginé otra respuesta que te descoloca. Se voltea el joven y me dice aquí no hay audiciones si le cantas a Dios de corazón bienvenido. ¿Qué haces contra eso? Y entré a ese coro y empecé a conocer jóvenes que se ponían de rodillas ante un crucifijo y les veía cara de felices y me engancharon y estuve así no sé cuántos meses sin decirle a mis amigos de la fiesta que estaba en el coro y a los del coro no les decía que tenía a mis amigos de fiesta y cuando andas así te cansas porque luego estás con los del coro y tequila o estás con los de tequila y dices alabaré, alabaré te confundes ya no sabes ni con quién estás y así pasaba un tiempo y empecé a ver cómo tocaban la guitarra y aprendí unas notas que se llaman re, solá los que sepan tocar guitarra y me las aprendí viendo y un día así normal que empiezo yo les traje un espíritu nuevo lleno de amor y de valentía y empecé a componer una canción con tres notas re, sol y la ahora toco mejor pero en ese momento era así y los chicos me decían se reían y yo diría ¿por qué se ríen? pues sí canto muy feo y es que se reían porque a la guitarra le faltaba una cuerda y yo no sabía que la guitarra tenía seis cuerdas o cinco y de verdad pero a ver vuelve a cantar y canté y quedó así y al mes recibo una llamada en casa Osvaldo te hablamos de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil de México para decirte que tu canción ha ganado y tienes que venir el día ocho de mayo a un lugar que se llama San Juan de los Lagos Jalisco al occidente de México porque vas a estar en la misa de Juan Pablo Segundo de San Juan Pablo Segundo y yo no podía creerlo para empezar que canción yo no he mandado ninguna canción pues fue cierta esa canción que yo mis amigos me grabaron y la mandaron a ese concurso y no fue broma y ese ocho de mayo de 1990 estaba en una misa con más de dos millones de jóvenes no fue tanto cantarle al Papa era cantar en el evento donde estaba el Papa y era impresionante un joven sin conocimientos de la iglesia de repente una persona con complejos de inferioridad que tenía yo en mis momentos que me daba pánico estar así al frente de alguien estaba delante de tantos jóvenes con tanta alegría y estábamos cantando ahí estábamos cantando animando en lo que llegaba el Papa estábamos cerca del lugar donde iba a estar el Papa en el altar eso fue un día antes el Papa llegó a las 3 de la tarde imagínense tantas horas y no nos dieron agua ni de comer estábamos en el lugar VIP pero sin Papa no había nadie no se nos hacían caso pero cuando empieza a llegar el Papa una gritería se empieza a sentir uno emocionado y veo que se va acercando y gritaban Juan Pablo según yo emocionado entonces ya sale el coro Dios es sano con sus salvas todos perfectos y a nosotros nos dejaron estar atrás y empieza la misa impresionante yo no les puedo no puedo contar lo que viví pero era impresionante ver a la juventud amando al Señor y amando al Papa y no lo dejaban hablar Juan Pablo segundo te quiere todo el mundo nada más se oía eso y de repente la voz de Juan Pablo dejen hablar al Papa y de repente seguían los gritos y en la humilía dijo unas palabras joven ¿cómo es posible que te sientas cansado aburrido y decir ya voy de vuelta sin llegar todavía a ningún lado y esos dos millones de jóvenes que estábamos ahí un silencio total joven ¿cómo es posible que te sientas cansado aburrido y decir ya voy de vuelta sin llegar todavía a ningún lado y por primera vez sentí que Dios me estaba hablando yo era ese joven aburrido sin ganas y empecé a disfrutar la Eucaristía nadie me había explicado que era la Eucaristía pero en ese momento después de la humilía cuando llegó el ofertorio y llega la consagración mi corazón vibraba no entendía nada pero estaba sintiendo que la Eucaristía era algo verdadero y algo que cambia la vida cuando termina la misa el Papa sale por el área donde estaba el coro y todo el mundo lo quería tocar y yo me voy para atrás para adelante y de repente me veo en el suelo y cuando levanto mi mirada veo un manto blanco con amarillo y era Juan Pablo II lo veo me ve y me toca los rizos y se empieza a reír y cuando me vuelve a tocar los rizos me da la bendición y yo siento un ardor en mi garganta impresionante ¿por qué se reía el Papa? porque como les decía que estaba en mi época de rebelde tenía el pelo afro me decían cabeza de micrófono y cuando el Papa me tocó se le hundieron las manos y se le dio risa entonces pasó ese momento y yo estaba a 12 horas de mi casa terminó la misa y todo no recuerdo ni cómo llegué a casa creo que me subí a un autobús con el grupo de jóvenes llegué a casa y mis padres ¿cómo te fue? ¿qué tal? y yo pues el Papa me hizo así y se rió era lo único que sabía decir y el día que llegó el momento de ir al coro nuevamente para darles las gracias del gran regalo que me hicieron fue el regalo que cambió en mi vida yo llegué a la guitarra y ya sabía que tenía ya seis cuerdas y recuerdo y recuerdo que cuando toqué la guitarra después de eso la primera canción que toqué Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que este canto lo puedes oír y me quedé así para empezar estaba cantando tocando otras tonos que no eran tres o la y la empecé a tocar esto empecé a tocar esto y mis manos empezaron a tocar todas las notas y después preguntaba ¿y esto cómo se llama? ah esto se llama do y esto fa y la voz cuando Dios está dije esta no es mi voz y los amigos del coro y el sacerdote y todos los que me conocían pues pensaban que yo estaba dando clases de música y de canto y en ese momento entendí o me di cuenta del gran regalo que Dios a través de San Juan Pablo II me estaban haciendo de poder cantar y tocar para él y así empezó esta historia de cantarle al Señor sin saber cómo empezamos a viajar empezamos a cantar a grabar discos y nos empezó a ir muy bien muy bien llegué a una ciudad que se llama Guadalajara fundamos un grupo un coro que se llamaba Jaire y ahí conocí a esta chica que sí le hice audición sí me hizo es verdad me nombraron el director del coro y yo sí que hacía audiciones para que vean cómo se nos olvidan los regalos que alguien nos da y que después uno no quiere compartirlos y ahí entró Arce en mi vida era un coro muy especial es un sacerdote español que lo fundó con Osvaldo y todos los domingos cantábamos la misa de los jóvenes aquello era el sacerdote en el don de la humilía el padre Juan Pedro y la verdad es que aquello se llenaba increíble y de un momento a otro pues nada una señora llegó nos dijo que su hijo había estado con nosotros desde pequeñito cantando allí que quería que le cantáramos su primera comunión y empezamos a cantar primeras comuniones y luego ya nos veíamos en bodas bautizos 15 años todo y crecimos muchísimo como grupo fue un momento muy 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 bonito y al mismo tiempo pues llegó a la ciudad una televisión católica y esta televisión quería hacerle un regalo a la virgen el mes de mayo en México el día de la madre se celebra el 10 de mayo y por ahí por los primeros días de mayo llega pues una persona de este canal a un estudio de grabación que teníamos ya nosotros en ese estudio de grabación grabamos nuestras propias producciones pero además apoyábamos a todos aquellos cantantes católicos que no tenían recursos este era un estudio de grabación que era totalmente profesional en donde habían grabado pues artistas de buena talla allá en México y gracias a a otros donantes españoles pues ese ese proyecto se pudo hacer para la música católica sacerdotes compositores grupos que tenían incluso muchas comunidades que tenían su propia música que no tenían dinero para grabarla bien pues ahí iban y teníamos ese espacio y llegó esta persona representante de esta televisión y le pidió a Osvaldo que en ese momento estaba ahí con un amigo nuestro que también es productor y músico y le dice te traigo una propuesta me han dicho no conozco muy bien la ciudad porque acababan de llegar y dice pero pues queremos ver si nos pueden ayudar a hacerle un regalo a la Virgen tenemos ya todas las imágenes de un rosario todo el rosario que se va a transmitir varias veces al día para que la gente lo rece unida cuando se transmita por televisión pero nos hace falta la música tendría que ser cantos después de cada misterio o sea sin cuenta y este y para cuando es le dice a Osvaldo dice era para ayer o sea porque ya era como el primero o dos de malo y pues ya quedaba poco entonces Osvaldo le dice a nuestro amigo y los dos dijeron que sí y en una tarde compusieron casi el 90% de las canciones y el otro pues eran algunas que aplicaban que ya había se entregó el trabajo y bendito sea Dios el 10 de mayo se le hizo ese regalo a la Virgen y claro la verdad es que tuvo muy buena aceptación y la el presidente del canal se comunicó con nosotros dijo estoy encantado quiero saber pues cuánto es por su trabajo y Osvaldo le contestó que nada que lo recibiera como una aportación a ese regalo tan maravilloso para la Virgen y días después pues le vuelve a hablar esta persona y le dice a Osvaldo mira te invito a ti y a tu esposa a un bueno la Virgen los invita a ti a tu esposa a un viaje a Medjugorje y nosotros claro yo soy arquitecto en ese momento trabajaba en un banco y Osvaldo y yo teníamos muy poquito de casados nos estábamos encantados teníamos muchísimos planes yo entraba en una edad en el banco en el que te dan créditos fenomenales así que nos íbamos a comprar una casita la casita de pues de familia para el resto de nuestras vidas para todo lo que uno va planeando claro nos iba tan bien teníamos dos coches bueno tres coches y los planes de casa todo iba tan bien tan bien que perfecto planificado entonces llego yo por la noche después de trabajar Osvaldo me cuenta que le ha hablado al presidente de la televisión a invitarnos a un viaje y yo le digo Osvaldo pues mira fenomenal yo no puedo ir pero ve tú y dice no, no, no es que me ha dicho que a los dos y le digo nada pues es que yo no puedo pues ya verás tú pero aparte pero aparte me dijo y a la virgen no se le dice no y me colgó el teléfono es verdad a la virgen o sea primero primero la virgen te invita dije creo que se equivocó te invito yo a ver a la virgen pero le dije la virgen te invita y a la virgen no se le dice que no un juego de no no se le dice que no y me cuelga el teléfono y mi cabeza dando vueltas y dije Medubor Medubor ¿qué es eso? ¿dónde está eso? a buscar en internet ¿dónde estaba eso? y bueno entonces yo eso era mediodía que yo llegaba comía y me volvía a ir a trabajar entonces llego a mi trabajo y por cuestiones del trabajo hablo con mi jefe y le digo oye fíjate que nos ha pasado esto era muy amigo mío y me dice pues mirarse es que yo los conozco y es que tú no perteneces aquí hace mucho que debiste haberte ido a trabajar con tu marido y yo ¿cómo? y pues nada que renuncié o dimití y cuando llegué a casa en la noche le dije Osvaldo nada que ya podemos ir a ¿a dónde? y Osvaldo ¿cómo? pues sí que he dimitido imagínense este pobre hombre casi le da el infarto nosotros ya habíamos aplicado para casi nos daban el crédito para la casa ¿sabes? aquello o sea fue yo tampoco lo creía y encima les quiero decir que para yo trabajaba en un lugar donde se trabaja con con información confidencial y para salir era un horror o sea era un mes y a la semana estaba yo ya en casa con Osvaldo o sea ya adiós entonces era loquísimo y al final fuimos a ese viaje ese viaje fue precioso fue un viaje mariano de 21 días claro en México cuando uno viene a Europa pues hay que aprovechar que cruza el charco y bueno estuvimos 21 días empezamos por Lourdes el Sacré Core en París la medallita milagrosa y claro con el jet lag el cansancio de súbete al tren bájate al tren levántate corre misa rosario yo decía misa rosario y nos volvíamos a subir al autocar y rosario y nos bajamos y otra misa pero si ayer tuve misa o sea y subíamos otra vez y otro rosario pero que hemos rezado en la mañana bueno pues ahora por las almas del purgatorio y yo benditas almas del purgatorio el caso es que llegamos a Mediobor en el festival de la juventud en agosto exactamente la primera semana de agosto un calor bendito calor entonces llegamos agotados de verdad pero algunos peregrinos ya habían ido así que tiraban de nosotros de verdad tiraban es que veniros ya está la adoración y yo pero pero estas tías de que van o sea que yo me quiero duchar y que son las nueve de la noche pero es que no te lo puedes perder y tú uy pero ya llevamos de verdad que iba casi a rastras cuando llegamos a la adoración es que fue Osvaldo y yo caímos de rodillas ahora la parte de atrás de la parroquia de Mediobor pues está pavimentada pero antes había piedras pero así no no así no arenita no así y caímos ya había atardecido estaba nuestro señor expuesto monumental precioso solo iluminado él era no sé diez mil jóvenes o sea es que aquello era a nosotros nos habían dicho que en Europa ya no había niños ya no había jóvenes bueno no les cuento mejor porque les deprimiría y de repente llegamos ahí y es que aquello era una cantidad de jóvenes y además nadie les decía nada o sea en el pueblo todo el mundo iba allí sin que les dijera nada o sea iban por su propio pie a adorar al señor en un silencio solamente se oían sollozos pero ¿saben? de esos sollozos con paz y una música muy especial que te envolvía la verdad es que casi nos tuvieron que sacar los pobres padres franciscanos a todos los jóvenes y nosotros con espátula porque claro apagaron las luces el santísimo lo reservaron y nadie se movía yo recuerdo que Correxía y Arce estábamos en ese ambiente todo apagado y se veía el señor y se veía una música espectacular y yo decía ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? porque era el señor contra todos nosotros y todos nosotros contra él nada de por medio y yo decía ¿y dónde están los músicos? no se veían y en ese momento el señor empezaba a hacer algo en este par de mexicanos porque nosotros hacíamos conciertos en América y cantábamos y cosas buenas y con batería y teclado y guitarra y llévame donde los hombres miles de jóvenes cantando y familias y yo decía esto me gusta que no te veas que el que se vea es el señor que seas un instrumento alguien atrás del importante y lo sentí en el corazón y cuando llegamos a la a la pensión Arce y yo nos miramos a los ojos y sabíamos que algo iba a pasar pero no sabíamos que pero compartimos lo mismo esto es lo que queremos esto es lo que queremos lo único que podía salir esto es que el señor sea el importante cada quien tiene un llamado en la iglesia y y claro nosotros hicimos conciertos y es muy bonito y sale la gente muy motivada y de ahí el señor saca muchísimos frutos y siempre va a haber alguien que lo haga bueno en América así es una manera muy común de evangelizar con grandes conciertos te sientes acompañado somos un poco más efusivos y es muy bonito la verdad pero en ese momento a nosotros nos tocó el corazón del señor y cuando volvimos ya no éramos los mismos además de que de ahí fuimos a tierra santa imagínense fue un revolcón espiritual de aquellos es que regresamos y sí es que fue ya no éramos los mismos nuestros amigos lo notaron los pobres es que donde están nuestros amigos imagínense pero como todo en esta vida aunque aunque teníamos una certeza pues nada que la vida continúa y empezó el ritmo normal y nos empezó a envolver pues toda toda esa inercia que ya teníamos y volvimos a lo mismo pero teníamos todavía pues esa inquietud de queremos que se fijen en él si al final nosotros nos ponemos nuestras mejores galas nos ponemos la mejor cara cantamos de la mejor manera y la gente se entusiasma pero al final a lo mejor quieren un poquito de lo que yo soy que al final no soy yo porque yo me he puesto mi mejor ropa mi mejor cara ¿no? pero Cristo siempre es verdad siempre está allí y aunque intentábamos hacer algún proyecto pues la verdad es que no no se daba no se daba para nada y se acuerdan de aquella televisora del Rosario Regalo a la Virgen pues empezamos a participar muchísimo en todo lo que ella hace esta televisora pues aprovecha cada fiesta de la iglesia para organizarla en distintos puntos de México y celebrarlo a todo todo lo que se da pues si es Pentecostés que salga el Santísimo Monumental y un concierto y pues nada ahí íbamos y cantábamos nosotros y empezamos a involucrarnos muchísimo más así conocimos una inquietud que el presidente de este canal tenía que era devolverle el favor a España el gran favor de habernos llevado pues la fe de que pudiéramos pudiéramos conocer el nombre de Cristo de Jesús y él tenía de verdad una ardor en su corazón y no lo había podido lograr y en ese momento por cosas que solo Dios sabe cómo une al presidente en una celebración de un concierto de 10 años con un sacerdote español y le dice esto donde esta televisión tiene que venirse a España tiene que tiene que haber algo así en España y organizan todo un viaje y nos invitan a Osvaldo y a mí a hacer el primer scouting o sea es un viaje para ver si es posible y conocer un poco de España y vamos a transmitir de todas maneras en directo y bueno era muy bonito entonces nosotros dijimos que sí y estábamos en el aeropuerto para venir a España era el último día de abril y resulta que en México ocurrió que era la gripe aviar nos atacó la gripe aviar un virus que se estaba muriendo la gente y en el resto del mundo pues todo el mundo pensaba que los mexicanos lo habíamos pues no sé lo habíamos contagiado también a todos los demás entonces estábamos justo en el aeropuerto cuando estaban cerrando todas las fronteras y ningún país quería saber de ningún mexicano ni de nadie que viniera de México y claro estábamos esperando y veíamos como se iban cancelando 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 vuelos el pobre sacerdote aquí diciéndonos en Madrid no quieren ver a los mexicanos dicen que nos van a contagiar me han cancelado todo y entonces nosotros imagínense ahí ¿qué hacemos? vamos entonces el presidente del canal dice me acuerdo perfecto mire padre si Dios quiere esto vamos a ir y si no pues ya será otra vez así que ya sabrá usted si llegamos o no y recuerdo se pusieron a platicar que empezamos a hablar y vimos que se enciende el letreo sale el vuelo o sea el único a Madrid y ya que nos acercamos al abordaje me dice Emilio Osvaldo tú te vendrías a vivir a España si se concreta lo de el canal de televisión y los que me conocen me cuesta decir que no dicen hay un dicho no y hay una canción y hay una canción a todos diles que sí pero no les digas cuándo y yo podía haber hecho eso pero cuando me lo dijo así con esas tú te vendrías a España a vivir volteo y le digo no pero me salió como mariachi no yo lo estaba viendo un poco así a un metro y dije ¿qué le pasa? no de verdad este no es mi marido digo no porque me acabo de casar no porque nos va muy bien muchos años de esfuerzo y nos va muy bien económicamente y de todo y él se me quedaba viendo y yo me empezó a intimidar porque es una persona con mucha presencia y con carácter y pocas veces le dicen que no y me empiezo a espantar y le doy la espalda y cuando le estoy dando la espalda digo pero qué grosero te está invitando con los gastos pagados a tu esposa y a ti a España a un viaje y volteo y le iba a decir que sí pero le digo mire es que no me voy porque mis padres están mayores solamente si Dios se encarga de ellos yo me voy y él me ve y me dice muy bien le veo su cara que se tranquilice y yo tomamos el vuelo 12 horas a esta ciudad de Madrid nos estaban esperando un sacerdote y un grupo de personas en unas furgonetas y nos dijeron todo está cancelado no los quieren ver pero vénganse y nos suben a las furgonetas y empieza a avanzar el tiempo casi dan 5 horas 6 horas y llegamos a un lugar que se llama Hornachuelos en Córdoba un pedacito de cielo la verdad precioso y nos esperaron ahí en una capilla pequeña con una gran misa y ahí estaba la guitarra y me la dan y a cantar después de 12 horas de viaje más 6 de coche imagínense y cambio de horario y todo y empieza la misa y el sacerdote está emocionado lo que decía si hay tantas trabas es porque el Señor y la Virgen van a bendecir y nosotros así yo mañana cuéntenos lo que quiera pero quiero descansar y termina la humilía y recuerdo que cuando empieza la oración de los de los fieles y los difuntos en ese momento yo estoy así y digo te pido por Alicia es el nombre de mi madre te pido por Alicia y le digo Arce creo que estoy muy cansado porque estoy pidiendo por mi mamá como si estuviera muerta y me dice Arce si estás muy cansado y veo la hora y eran 9 3 de la noche hora española en México son 7 horas menos termina la misa nos mandan a descansar y con el cambio de horario pues llega estás tan cansado y luego no puedes dormir me paro al baño y veo el móvil que estaba parpadeando lo cojo y veo 40 llamadas perdidas y un mensaje de texto y el mensaje de texto decía un hermano mío Osvaldo hemos tratado de localizarte mamá ha fallecido 9 3 de la noche hora de México la misma hora en la que yo sin saberlo estaba pidiendo por ella le dije Arce esperamos a que a que amaneciera le dijimos al equipo lo que había pasado y esta persona este Emilio cuando se lo dicen se sube a la habitación y me dice felicidades la primera rosa a la virgen era el primero de mayo yo no entendía nada quise regresar hablamos al aeropuerto cerrado los vuelos a México 20 días después regresé a mi casa estuvimos todo este tiempo en España haciendo cosas y todo el equipo español y el equipo mexicano me arropaban pero yo no entendía nada no sabía que estaba pasando pero el día que llegamos al aeropuerto de México de vuelta teníamos que ir a la ciudad donde vivíamos que es Guadalajara Jalisco y teníamos un concierto un evento grande ahí entonces le dije Arce déjame ir a mi casa solo tú ve adelántate a Guadalajara preparas todo yo voy y vuelvo y así fue Arce siguió en el avión y yo me fui a la ciudad de donde somos de Orizaba Veracruz y llego a casa y me encuentro con mi padre y mis dos hermanos y me y y entró y me dicen pasa al salón y ahí estaba la urna de mi madre y me dejan solo ahí y yo empiezo a coger la urna y ¿qué es esto? o sea aquí no está mi madre y no entendían adentro mi padre mis hermanos mis hermanos me empiezan a contar pues que tuvo un fallo general y en tres horas falleció y así fue y al día siguiente le digo a mi padre eh tengo un compromiso lo termino y vuelvo para cantarle su misa a mi madre imagínense me dedico a esto que no le he cantado la misa a mi madre y vuelvo muy bien y en la puerta me despide ese hombre que le decía yo me dice como buen cubano Obaldo tú que estás cerca de Dios ¿por qué no le dices que me lleve con tu madre? yo aquí me siento solo pero papá ¿cómo le voy a decir a Dios eso? que te mueras si tienes razón y me da un beso y me voy llego a Guadalajara tuvimos ese concierto muy bonito pero uno así como que no sabe qué está pasando y llegamos a casa charlamos Arce y yo nos fuimos a dormir no podía dormir me despierto y voy al salón de casa de nuestra casa y había una foto de mi madre así sonriendo como muchos de ustedes tienen la foto de una madre ¿no? en una virgen que en Centroamérica nos habíamos ganado en un concurso de música católica que no alcancé a darle y en ese momento cuando veo la foto me empieza a dar un cabreo monumental un enojo y empecé a reclamarle ¿por qué te fuiste? ¿por qué me dejaste? si éramos muy unidos y recuerdo que calcé mis ojos y vi el crucifijo y por primera vez en mi vida le iba a decir un taco a Dios de este tamaño y cuando se lo iba a decir y tú Dios sentí como de la foto se salía mi madre para darme tres leches o cuatro o cuatro o cinco y me detengo y de repente empiezo a hablar con ella y le digo no, no, no está bien no le voy a decir nada a Dios tú me enseñaste a respetarlo a quererlo oye pero y empiezo así a hablar con ella y le digo oye y qué hacemos compadre somos tres hombres las mujeres son más cariñosas no tengo hermanas nosotros somos más cabeza dura y en eso estoy preguntando y suena el teléfono y lo contesto mi hermano otro hermano Osvaldo papá ha fallecido pero qué me estás contando mi madre el uno de mayo mi padre veinticinco de mayo le digo pero qué me estás contando le dice le digo bueno pues voy para allá adelanto mi viaje ya me iba a ir pero adelanto cuelgo el teléfono voy a la foto de mi madre y le digo te lo llevaste no confiaste en tus hijos valientes hijos que tienes y recuerdo que le dije Arce y tomamos el avión de vuelta y llegamos acá ahí a la casa a la ciudad de mis padres al tanatorio y cuando voy entrando había muchísima gente me voy acercando y me dejan abrir un poco la caja y lo veo y le veo una cara a mi padre que no le había visto en mis 38 años de vida feliz una cara de dormido feliz estaba con el amor de su vida y estaba en el cielo contra eso no hay nada que hacer y le dije vete en paz y llegó el día siguiente el día de cantar la misa no de mi madre sino de los dos y ese día llegaron muchos amigos sacerdotes para concelebrar llegaron muchos amigos músicos del gremio los cantantes de los coros y era un coro de muchas personas entonces yo dije mira si no puedo cantar pues aquí está todo un coro ¿verdad? y llegó y empezó la misa que jamás quieres que suceda la misa de tus dos padres difuntos y empieza la misa y todo muy bien yo siempre mirando hacia la caja y de repente cuando ya se acercaba la hora de cantar la comunión había una canción que le gustaba tanto a mi madre que yo quería cantársela y empecé a decirle al señor déjame cantar déjame cantarla por favor y yo con el nudo de la garganta dije pero si no no voy a poder le decía yo déjame cantar y recuerdo que estaba angustiadísimo cuando ya se acercaba la hora y cojo la guitarra empiezo la cojo y la agarro con tanta fuerza y empiezo solamente una palabra solamente solamente una oración cuando llegue a tu presencia oh señor no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar ni el color de mi corona si la llego a ganar solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada nada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada solo déjame mirarte cara a cara y empecé a cantar y yo le decía al señor déjame cantar y cuando empecé a cantarla empecé a escuchar y volteo y todo el coro llorando todo el coro llorando y me vuelvo a voltear la verdad es que nadie podíamos cantar yo nunca lo había escuchado cantar así fue era es que no sé cómo decirles no llorábamos de pues tanto de tristeza como de sentimiento que era una voz única pero no solo el coro el coro es que no podíamos bueno ni tocar los que iban con el piano era como de mucho sentimiento pero era toda la feligresía el sacerdote es que fue muy fuerte fue no sé demasiado sentimiento en en esa canción y el pobre yo creo que se dio cuenta me doy cuenta que todos lloraban entonces entonces dije madre mía no puedo fallar iba solo iba solo no puedo fallar y y de repente sentía como yo estaba como al lado mío viéndome ahí sufrir cantando y salía esa voz ese chorro de voz que salía y yo lo veía era como es que no sé cómo explicar lo que estaba pasando pero solamente veía la caja y la cajita de mi madre encima de la caja de mi padre y en ese momento les voy a decir algo que espero que no suene a blasfemia no no es cierto pero dije o ese día dejé de creer en Dios dejé de creer en Dios para creerle a Dios para creer en sus palabras que en los momentos más duros de tu vida ahí está Él y que efectivamente no me dejó cantar la canción a mí porque la cantó Él porque Él es el único capaz de hacer lo que uno no puede y en ese momento entendí que Dios te usa a ti a ti y a ti y a mí que Dios nos usa para poder transmitir sus palabras para poder cantarle terminó todo los llevamos ya juntos a la cripta familiar y recuerdo que cuando después de ponerlos Arce me estaba esperando con un teléfono y yo veo los teléfonos y tiemblo y era Emilio esta persona del canal de televisión que ya estaba viviendo en Madrid ya vivía aquí y cuando me dice te habla Emilio yo cojo el teléfono y me acuerdo de lo que había dicho en el aeropuerto solamente me voy a España si Dios se encarga de mis padres cuidado con lo que dicen cuidado con lo que piden me pasa el teléfono y le digo hola y me dice una vez más felicidades ya tienes a dos ángeles en el cielo cuando te vienes así así de fácil cuando te vienes y le digo cuando usted me diga ya ya dijo que ya le digo Arce como estábamos recién casados o sea teníamos muy poco pues pensamos en en vender todo lo que estaba de la casa y y todo estaba nuevo y la verdad yo creo que que mal ha hecho Hollywood porque yo juré que iba a ser como la venta de garage de las películas y la verdad es que no se vendía nada y la gente los amigos que se supone que te iban a ayudar un poco te decían ay no ya no lo vas a usar regálamelo el caso es que al día siguiente nos íbamos y y la casa estaba puesta y tenemos un amigo fraile fraimanolo que iba mucho a la casa y estaba ahí mucho tiempo con nosotros entró un hizo precioso un Cristo cuando cuando nos casamos y nos fuimos a vivir ahí y él tenía un un como bazar para la gente necesitada entonces le dijimos que se viniera con un amigo con una mudanza pero él no tenía tiempo solamente podía hacerlo a última hora de la tarde casi ya muy de noche y él siempre que iba a casa iba sin el hábito y yo le pedía le pedía que fuera con el hábito y nunca iba y ese día como había tenido una misa pues no se había quitado el hábito y llegó con el hábito empezamos a bajar entre cuatro personas todo del pisito y de repente solo quedó un colchón para que pasáramos la noche porque a primera hora del siguiente día nos íbamos al aeropuerto cuando ve el fraile la casa vacía pues se desmorona y nosotros no lo podíamos creer y nos empieza a decir que no que no nos podíamos venir que teníamos una misión allí que estábamos casados que no nos podíamos ir a la aventura y la verdad es que Osvaldo y yo sinceramente no lo pensamos había pasado algo tan tajante en nuestras vidas que no podías cuestionarlo así que por un momento yo creo que vio nuestras caras de asombro y se recompuso y nos dijo les voy a dar mi bendición y lo último que nos dijo fue solamente les voy a pedir un favor déjense sorprender por Dios y así cogimos unas maletas y providencialmente que esa palabra la he aprendido aquí en España a usarla realmente como se debe llegamos un 8 de diciembre un día de la inmaculada y nada que lo pidió todo el Señor y hay una canción que a mí la verdad me me mueva muchísimo me cuesta muchísimo cantarla porque es verdad que vení ya que llegamos y ya que pasa todo aquello de que el Señor te lo pide es tan tajante es tan claro pero ya cuando llegas a la misión pues llegas como a la realidad y quieres seguirle diciendo que sí pero es muy duro fue muy duro el principio entonces esta canción es ese momento cuando llegamos aquí nos dimos cuenta de la misión y se vislumbraba un poco lo que el Señor igual quería de nosotros y se las comparto para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías y vaciar y vaciar de contenido mi que quiero quiero unir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este me afecto pues mi corazón pues mi corazón que es incierto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final dame a comprender señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento pongo mi pequeña vida hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis miedos y para no hacer mi querer sino el tuyo hazme el que se manifiere y despierto más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final y así con miedo con incertidumbre conoce que tantas preguntas que se puede hacer uno llegamos a España y Dios nos ha sorprendido y la Gospa nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo hoy estamos estábamos ahí detrás preparando este momento con el Señor y estábamos nerviosos porque este lugar es especial este lugar en este lugar el Señor nos regaló poder cantar porque al principio no cantábamos veníamos a cantar éramos la parte musical de un proyecto y no cantábamos de verdad que no cantábamos hasta que por fin un día conocimos a Santi Fusté que él tenía un proyecto precioso de una adoración aquí en San José de la Montaña y en otro lugarcito precioso en Blanca de Navarra y un día nos conocimos providencialmente y nos invitó y también con mucho miedo pero con mucha ilusión venimos a cantar y es ha sido aquí donde ha despegado realmente donde el Señor nos ha forjado y nos ha lanzado a España hemos viajado por toda España hemos comido delicioso por toda España estuvimos viviendo en Sevilla mucho tiempo hermoso también ahora hemos venido aquí a Madrid siempre intentando hacer la voluntad de Dios y con la lucha siempre de decirle que sí por encima de todos los miedos recuerdo un momento muy especial que el Señor nos regaló un santo sacerdote director espiritual y un día que estábamos con mucho miedo con mucha desesperación con por dónde va esto fuimos con él y yo estaba un poco desesperada y le decía pero Padre es que lo hemos dejado todo nos hemos lanzado al vacío y este hombre que es un santazo nunca te interrumpe cuando estás en la dirección espiritual siempre te observa y está como embelezado viéndote divino el Padre Diego y ese día hizo claro yo ¿qué? sigue, sigue, sigue y yo no no dígame ya ¿qué he dicho? no, no yo pensé que te habías lanzado a lo seguro a Dios los demás van por sus propias fuerzas pero las tuyas no se acaban porque te habías lanzado a Dios pero continúa yo no, ya no no tengo nada que seguir y así ha sido así como cuando te dice un sacerdote que habla a Dios a través de él y te dice ah te lanzaste al vacío no te lanzaste a lo seguro a Dios empezamos a decirle así pues cada vez nos vamos a lanzar en ti y esa palabra de providencia de vivir de la providencia en pleno siglo XXI solamente arriesgándose nosotros jamás le decimos a alguien que haga algo parecido a lo que nosotros hicimos porque parece de ciencia ficción porque parece misión imposible pero nosotros que venimos de América y que pudiéramos decir que estamos en el sueño europeo nos han preguntado que qué hacemos aquí nos han dicho por qué no se vuelven si es un país en crisis si es un país con muchos problemas igual que en México igual que en cualquier parte del mundo y lo único que les podemos decir es que solamente nos tiene el Señor aquí porque creemos que el español y España tienen el DNI de la evangelización porque creemos que España va a despertar en la fe y por eso ahora la iglesia está de rebaja está bien fácil irse de la iglesia católica sacerdotes con problemas desuniones está muy fácil irse de la iglesia católica ahora en este momento pero es cuando el Señor va a hacer brotar y hacer hablar a las piedras es cuando estamos convencidos de que Dios necesita de ti para seguir adelante sabiendo que Él es Dios y aquí estamos aquí estamos para decirles y para recordarles recuerdo y con esto terminamos recuerdo que la primera vez que cantamos estábamos por el escorial por ahí por esos lugares y cantamos una canción que decía viva Cristo Rey el grito de guerra que enciende la tierra es muy bonita y me calla un señor me dice pero que haces eso es facha y yo no entendía que era eso y de repente me dice es que ustedes los sudacas que quieren y yo no entendía ni que era eso que bueno que ahorita ya sé pero y me dijo es que ustedes quieren venir a evangelizarnos y que esto y que el otro y muy fuerte me hablaba fuerte y yo que le digo pues nada me quedaba callado pero de repente le digo me quedo callado y le dije sí efectivamente y le contesté o le contestó el señor sí efectivamente no hemos venido a evangelizar no somos nadie para venir a evangelizar a España hemos venido a recordarles lo bueno que son para la evangelización es importante hemos venido a recordarles lo que Dios ha puesto en el corazón de este país para llevar la palabra de Dios así que les tenemos una sorpresa y es que ya sé que siempre ven a dos personas oyen dos voces pero en realidad no somos dos el protagonista de de esta historia de nuestro matrimonio el verdadero protagonista de pues de la historia de todos especialmente de aquel que está buscando pues él está aquí nos lo hemos invitado y él es tan bueno tan maravilloso que se deja y no podemos dejar que él no sea el que se quede verdaderamente con el protagonismo así que los invitamos en este momento a recibir a esta persona tan especial al invitado más especial del mundo el protagonista de nuestras vidas el dueño de todo lo que hacemos el que nos da fuerza el que nos da la vida el que nos mantiene aquí y nos mantendrá el tiempo que él quiera y hasta cuando él quiera el que nos ha unido el que nos ha traído y el que ha pensado este momento desde la eternidad así que lo vamos a recibir con muchísimo cariño para que ahora él sea el que hable como siempre él ha estado aquí él está ahí en el sagrario y siempre ha estado como siempre guardado en el lugar que el hombre le ha hecho que es ahí en esa cajita hermosa pero está guardado en todos los corazones de todos los que estamos aquí de todos los que escuchen este momento y los que Dios ha creado y los que Yo creo que vamos a aprovechar para dar las gracias a San José de la Montaña, a todas las personas que han estado aquí durante tantos años, que estamos dándonos su casa, prestándonos su casa para poder adorarle, para tener este pedacito de cielo, este pedacito de Medjugorje, este pedacito de México, este pedacito de cada corazón que ama, desea y busca la verdad, y la única verdad pues es Cristo. Aprovechamos para agradecer de verdad a la Madre Petra que haya fundado para que hoy podamos estar aquí con ellas. Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el Rey, quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, yo solo te quiero agradar, y quiero darte siempre el primer lugar, y quiero darte siempre el primer lugar. Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el Rey. Gracias Señor por este rato de oración, de compartir la historia que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias Señor por todo lo que haces por cada uno de los que estamos aquí. Danos la fuerza para seguir adelante, de sentirnos orgullosos de ser tus hijos. Que no tengamos miedo de lo que tú nos pides, porque es lo mejor que nos va, que nos puede suceder. Te pedimos por nuestros sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados, consagrados. Te pedimos por la iglesia, para que tú Señor seas quien nos lleve a buen puerto. Tú has vencido al mundo y has vencido todo en esa cruz. Y has resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Gracias Señor por cada uno de los que estamos aquí. Gracias Señor por proyectos tan hermosos de evangelización y de comunicación como es Mater Mundi. Gracias Señor por esta adoración en San José de la Montaña. Gracias Señor por tantas iniciativas que hay para que tu nombre sea cada vez más alabado y glorificado. Gracias Señor por lo que nos das y por lo que no nos das. Te entregamos Señor toda nuestra vida. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí, hoy yo te entrego mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy. Todo lo que sueño y todo lo que sueño y todo lo que quiero a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que sueño y todo lo que quiero a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que sueño y todo lo que sueño y todo lo que sueño y todo lo que sueño a ti. Gracias, Señor, por tu presencia en la Eucaristía. Gracias, María, por estar en medio de nosotros, por cubrirnos con tu manto. Enséñanos a decir como tú hagas en mí, según tu palabra. Gracias, Señor. 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 Con su mirada sabemos que el Señor nos estará mirando. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.